El Comandante El Comandante El Comandante Mándale un saludo a la comunidad Y diles que yo, Héctor Rodríguez Me comprometo contigo y con tu comunidad Por escrito, que cuando sea gobernador Voy a resolver el problema del agua, la vialidad Y la entrada Firma Héctor Rodríguez Y eso tiene que ser así ¿Cuántas comunidades son en el municipio? 93 Bueno, lo que yo hice con Giovanna Es con los 93 jefes de comunidad Yo a cada uno de los 93 jefes de comunidad Le tengo que mandar una carta ¿Por qué? Porque yo he visto mucho candidato Prometer demasiado Y mucho gobernador olvidar demasiado Entonces yo sí quiero firmar un contrato Con cada comunidad Por escrito Si voy a ser gobernador Me voy a comprometer por escrito Pero si no, no tiene sentido Yo no estoy aquí para ocupar un cargo El cargo es para transformar una realidad Por eso yo necesito Para cumplir con mi tarea Mirarle los ojos al pueblo de Miranda Darle mi mano y entregarle mi corazón Y por eso pido el corazón de ustedes Para que me ayuden a construir un mañana Donde nuestros hijos no crezcan en un país lleno de odio Que Dios los bendiga a todas y a todos Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Gracias.